Hola, buenas tardes. Estoy de pasada. Hoy acabamos de recibir la última encuesta del New York Times y bueno, quería sacar a la luz estos resultados, compartirlos con ustedes. Voy a tocar solamente unos cuantos de estos puntos, ya que, como le digo, estoy un poquito apurado, pero es que no puedo dejarlo pasar por alto, porque mañana es un día crucial. Mañana es el día del debate presidencial. Probablemente, yo diría que es, certeramente, va a ser el único, este va a ser el único debate presidencial que vamos a tener en esta campaña. Entonces, ¿qué dice el New York Times en la nueva encuesta que acaba de salir en el día de hoy? Bueno, pues, simplemente tenemos que, señor Trump, está sobre Kamala Harris por primera vez desde que la campaña presidencial comenzó con la señora Kamala Harris. O sea, tenemos a Trump con un 48% y a Harris con un 47%. Ahora, quizás ustedes dirán, bueno, pero esto no es un límite, un margen tan amplio, y realmente no lo es. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? En el día de hoy, precisamente, este punto de diferencia es que, como ya lo dije anteriormente, es primera vez desde que lanzaron a la señora Harris a la campaña, es la primera vez que ella queda por debajo de Trump. Ese es número uno. Número dos, la fecha no podía ser más importante. Esos resultados son el día de hoy, que todavía ella no ha salido a la luz pública a hablar con el público americano. La última vez que ella realmente habló con el público americano no fue la entrevista que ella hizo con CNN recientemente. Esa vez ella no habló con CNN. Eso no fue una entrevista. Eso fue algo preparado. Eso fue algo, o sea, tiene un cierto nivel de entrevista, pero fue algo pregrabado, no fue en vivo y en directo, donde ella se le cuestione de tú a tú. Entonces, la última vez que ella realmente hizo una entrevista, ¿cuándo fue? Cuando ella se postuló como presidente en la campaña del 2020. Y ahí vimos que la señora Tulsi Gabbard, que en aquel momento era del Partido Demócrata, barrió el piso esa noche con ella. Acto seguido de eso, bueno, en que resultó que ese fue el fin de la campaña política de Harris. Entonces Harris, con cero votos y sin responderle ninguna pregunta al público americano, hoy en día se sienta en la boleta del Partido Demócrata, que irónicamente eso no es nada democrático como eso sucedió. Ella no tiene ningún voto. Es como dice el señor Bill Maher de HBO. Ella, cuando ella se postuló para presidente, tú puedes contar los votos que ella logró, los votos de delegados que ella logró con una sola mano. Lo puedes contar con una sola mano. Mientras esa mano tenga cero dedos. O sea, esto fue lo que ella alcanzó de votos. Ninguno. Viene el día de mañana. O sea, el día de hoy. ¿Qué es tan emocionante de que este poll haya salido a favor de Trump? Bueno, esto significa simplemente que ya el periodo del honeymoon period, lo que es la luna de miel de la señora Harris, se la acabó. Ya toda esa ayuda que le dio los noticieros, los Hollywood actrices, actores, ya todo ese glamour que viene alrededor de... Ok, porque anteriormente tenían a un candidato del Partido Demócrata, tenían un candidato que no contábamos con él, física y mentalmente. Pero después cambian los papeles, le dan la candidatura a ella, y de buena primera, bueno, pues ahora tenemos, o sea, tienen una mejor opción. Y eso crea un auge alrededor de ella. Encima de todo ese auge, también le ayuda lo que es, como dije anteriormente, las noticias, algunos personas, algunos del segmento de Hollywood, muchos grupos que la volvieron. Pero ya se acabó. Ese periodo de romance, ya se acabó. Ahora es la realidad. Ya el pueblo americano está preguntándose, ¿quieren respuestas? Ellos quieren mañana que la señora Harris nos responda. ¿Por qué usted cambia tanto de posición con respecto a sus pólizas? ¿Cuál es su verdadero pensamiento respecto de fracking? O sea, de lo del petróleo, de sacar el petróleo con el proceso de fracking. ¿Cuál es? ¿Por qué usted se ve tanto como una persona tan izquierdista? ¿Se ve como alguien radical? Esas preguntas hay que responderlas. Entonces, mañana va a ser un día muy importante. O muy bueno para ella, porque ella lleva tiempo preparándose para este día. O va a ser catastrófico para ella. Para Trump, yo no veo que sea muy catastrófico. Honestamente, esa es mi opinión. Él está más que preparado para esto. Si él fuera un bolseador, yo lo considero como un bolseador súper rápido. Ese es el bolseador que cuando viene el golpe por aquí, ya él se fue por allá y está devolviendo el gancho por el otro lado y los pies se mueven rapidísimo. Para mí, ese es Donald Trump en la política. Por eso, yo no estoy esperando que él mañana le va a afectar nada este debate. Por el contrario, pienso que lo va a ayudar muchísimo. Pero bueno, solo el tiempo es quien puede decir. Entonces, vamos a los números rápidamente. en estos momentos el índice de aprobación del señor Biden está en un 37%. En este 37% tenemos que ver que la señora Harris está en su tique. O sea que ella, de cierta forma, le ayuda a este por ciento. Pero bueno, es 37%. ¿Está ella ayudándolo o no? Para el señor Trump, el índice de aprobación está en un 52% y para Kamala solamente, para ella solamente, desde el nombre de ella, en un 45%. O sea que de 45 a 52 hay buena diferencia ahí. Otra de las preguntas que hicieron en este en esta encuesta, en esta encuesta, es que si necesita saber más sobre Trump y Harris. Sobre Trump, el 87% respondió que no, o sea, el 87% de la población dice que no necesita saber más de Trump. Mientras que un 12% dice que sí, todavía necesita saber más de Trump. Sobre Harris, un 67% necesita saber, quiere saber más de ella, mientras que un 31% no necesita saber más de ella. O sea que ahí estamos viendo el pueblo quiere saber de ella. El pueblo ya conoce a Trump. el pueblo quiere saber de ella, cuál es su posición. Ok, esta otra pregunta es que si la señora Kamala sería más de lo mismo y que responde el 56% de la población dicen que sí sería lo mismo. una continuación de lo que tenemos ahora. Le preguntan lo mismo sobre Trump, que si considera que Trump sería más más de lo mismo y en el día de hoy dice que un que por ciento un 61, un 61% dice que no, que Trump sería cambio. O sea que un 56% de la población ve que con Kamala vamos a seguir en la misma canción y con Trump un 61% dicen que esperan cambio. o sea que ven el cambio viniendo a él. Otra de las preguntas que se abordó en esta encuesta es ¿cuáles son los problemas más grandes que ven los americanos en estos momentos? Como número uno es la economía. El número dos es el tema del aborto. Tres, inmigración. cuatro, inflación y costo de vida. En el problema de la economía Trump está por encima de Harris el 21% y en problemas de inmigración Trump está por encima de Harris con un 11%. Esto es sin contar que el debate de mañana todavía no ha sucedido. O sea que una vez que él se presione en el debate presidencial y se le pregunte a ella cuál es realmente su posición con la frontera porque primeramente ella estaba en contra de la frontera después ya estuvo después supuestamente ella era la que estaba en cargo de la frontera ahora le dan un giro de 60 grados de 360 grados y dice que no que ella no tiene nada que no tuvo no tenía nada que ver con la frontera y que de hecho ella es muy fuerte con la frontera no veo cuál es la fortaleza de la frontera porque bajo la administración de ella y del señor Biden han entrado a este país contado o sea de los que se saben hay números los números varían mucho yo escucho mucho de un lado y el otro que dicen de 10 a 20 millones hay un rango entre 10 y 20 cualquiera de los dos números que sea es un número bastante alto y como último quería tocar esta última parte de la encuesta donde le preguntan a la población que creen de la economía un 51% dice que la economía está mala un 28% se refiere a la economía como que está justa y un 21% dice que está excelente bueno ojalá que de estos del 21% me escriban aquí al canal y me digan a verle a dónde tenemos que firmar para empezar a trabajar con ellos entonces nada pues era esto lo que quería tocar mañana no voy a estar aquí en la casa pero voy a ver hacer lo posible y lo imposible para traerles también con respecto al debate y sin más buenas noches no voy a ir no voy a ir